La representante Mari Carmen Más Rodríguez radicó una medida para intentar reabrir el zoológico de Mayagüez, proponiendo así que la administración del parque sea mediante una alianza público-privada o APP. Sin embargo, esta propuesta no le cayó muy bien al alcalde de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez, pues catalogó este proyecto como uno irresponsable. Es una posición irresponsable de la representante que primero lea y busca información de que hay un fideicomiso constituido legalmente. Esa es la base de la relación del zoológico con la comunidad mayagüezana, incluyendo al gobierno municipal de Mayagüez y al gobierno estatal, y que ese organismo que es el fideicomiso determinará qué alianzas hará en el futuro para poder compartir la responsabilidad de administrar y desarrollar lo que es el aldín zoológico de Puerto Rico. El zoológico ha sido eje de controversia, en especial tras la firma del gobierno central a un acuerdo con la organización Elephant Aid International para trasladar la elefanta mundi a un santuario en Georgia. A pesar de que este traslado se había dicho que podría ser para mediados de marzo, ha quedado paralizado, pues el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, le pidió a la secretaria de Recursos Naturales, Tania Vásquez, que verifique las condiciones en las que se encuentra el lugar a donde podría ser llevado el paquidermo. Lo peor de todo eso es que el contrato que hizo el gobierno de Puerto Rico a espaldas del pueblo no establece consecuencias para nadie alguna. Si mundi en el viaje muere, o tiene que ser sacrificada, o muere en el llamado santuario que tienen en los Estados Unidos, que yo he dicho que no vive allí ni un gato, ¿verdad? Y que no tiene el dinero para mantener ese lugar, ¿verdad? Ese santuario. Gracias. 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 Gracias.